Música Al poderoso Dios servimos, al poderoso Dios servimos Tiene poder para sanarte, tiene poder para liberarte Ángeles te cantan, yo también te cantaré Ángeles te adoran, yo también te adoraré Ángeles te exaltan, yo también te exaltaré ¡Ay, Señor, te amo! Música Al poderoso Dios servimos Al poderoso Dios servimos Tiene poder para sanarte Tiene poder para liberarte Ángeles te exaltan, yo también te cantaré Ángeles te adoraré, yo también te adoraré Ángeles te exaltan, yo también te exaltaré Música 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 Música